Por molestias físicas no viajaron a la ciudad de Pasto varios jugadores principales. Independiente Medellín buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia sin Juan Fernando Quintero, Santiago Echeverría, Valentín Viola y Hernán Echalar, este último por problemas de salud. Se va a jugar en Pasto, en una cancha y una plaza difícil y contra un rival que, si bien de pronto no ha tenido el mejor arranque en este semestre, es un equipo que se conoce, que sabe jugar y que sabe complicar sobre todo el local. Dentro de los 18 jugadores que fueron convocados, Juan José Peláez incluyó a tres juveniles, al defensor Jaime Andrés Giraldo, el volante Gerson Valencia y el atacante John García. El conjunto rojo gana la serie 1 por 0, ganando, empatando por cualquier marcador avanzará. Es una copa que ha ganado mucha importancia por el cupo a copa Libertadores que da. Me parece que ya los equipos lo van a tener que asumir de una manera más importante y esperamos nosotros poder seguir en carrera. Otra de las principales novedades es la reaparición del defensor central Hernán Pertuz para el duelo de este miércoles a las 7 y 30 de la noche en el estadio departamental Libertad.